Estos dos últimos años han sido terribles. Hoy pues, nos despertamos con la terrible noticia de que ese gran cineasta, director de fotografía, Claudio Shea, muere a consecuencia de un fulminante ataque cardíaco. Claudio Shea, considerado uno de los más grandes directores de fotografía de la República Dominicana con enormes, grandísimas, innumerables participaciones fílmicas tanto nacionales como extranjeras, pues nos deja, señores. Sus documentales, Camino al Pico Duarte, también El Paseo de la Virgen, son una sola muestra de lo que Claudio Shea hizo por el cine dominicano, siempre preocupado por la calidad, siempre preocupado por elevar ese lenguaje cinematográfico y ponerlo a otro nivel en la República Dominicana. ¡Gracias!